Hola chicos, realmente estoy preocupada por un comentario que surgió, ¿ok? Quiero aclarar que este producto no les va a solucionar problemas del mármol. Les va a solucionar problemas que han sido causados en la piedra natural, en la cerámica y en otro tipo de material, pero en el mármol no va a funcionar. Si ustedes usan este producto en el mármol, posiblemente lo dañen más. Así es que tengan muchísimo cuidado. En la piedra natural, cuando están esas manchas blancas, sí las va a quitar, pero igual el sellador lo va a dañar. También quiero decir de este producto, este producto no es un sellador. Le va a dar brillo y va a mantener, por ejemplo, el granito en un buen estado. Va a recuperar el brillo, pero no es un sellador, ¿ok? Hay que aclarar bien las cosas y decir que tengan muchísimo cuidado, que no vayan a usar este producto en la piedra, perdón, en el mármol. Y también dije en el video que usen jabones neutros para proteger la piedra natural. Si ustedes usan jabones neutros, nunca, pero nunca se va a dañar el sellador. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y quise hacer este video para dejar bien claro que, por favor, por ningún motivo lo vayan a usar en el mármol. Cuando el mármol ya se dañó, ya no hay remedio. No lo dañen más, por favor. Si ustedes piensan que es una manchita la que está arriba, no es una mancha. Ya que se quemó el sellador y ya traspasó el líquido, ya perforó el líquido al mármol y lo dañó. No hay remedio. Y también quiero decir que tengan muchísimo cuidado, porque cuando una pieza de mármol se dañó, ya no la van a recuperar. Al año ustedes ya no vuelven a encontrar esa pieza de mármol. ¿Por qué? Porque donde las extraen, de las rocas, ya se terminaron. Hicieron la roca, sacaron el mármol que iban a sacar y ya salió. Viene otro tipo de roca, viene otro color, otro diseño y ya. Es difícil encontrarlo. Por eso sí tengan mucho cuidado con el mármol y no usen productos que no sepan. Para el mármol, lo mejor es la piedra natural, ¿ok? Cuídense mucho, chicas, y espero aclarar un poquito de esto, ¿verdad? Y dejar bien en claro que, por favor, no lo vayan a usar en el mármol. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga a todas y hay que trabajar con responsabilidad. Gracias.